Un número bien claro es el impuesto a los combustibles que pagamos en la provincia de Santa Fe todas las personas que cargamos combustible cuando vamos a trabajar. Cuando un productor viene a la provincia o un productor santafesino se levanta para trasladar los productos y carga combustible está aportando a ese fondo, que es un fondo que administra la Nación. Lo que queremos mostrar con esto es que estos 27.900 millones que aportó Santa Fe al fondo nacional que administra el gobierno nacional y que por decisión intempestiva y de manera unilateral y de manera discriminatoria a Santa Fe para el transporte urbano e interurbano regresan cero pesos. Solo regresa un poco de aporte a tres sistemas que tienen que ver con la obra de infraestructura, Fonabel y una cooperativa vial que está dispuesto por ley. Pero lo que tiene que ver con el fondo compensador al transporte, que era lo que ingresaba hasta diciembre del año pasado, se dejó de enviar y el transporte interurbano y urbano solo lo sostenemos los santafesinos con recursos propios, por una decisión política del gobernador de sostener el transporte interurbano, pero también los transportes urbanos de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe que tienen su propio sistema de transporte. Vemos qué significan los subsidios de Nación y AMBA en lo que va del año 2024 donde la Nación va a aportar hasta el mes de junio y de acuerdo a la última resolución. Digo, ¿por qué estamos hoy acá? Porque el viernes se ha publicado en el boletín oficial la resolución 4 en la cual, ¿qué establecía dicha resolución? La resolución establecía actualizar los estudios de costo para el AMBA y como ustedes saben, este desequilibrio histórico, ¿de dónde surge? Surge porque al AMBA siempre se reconocieron los incrementales de costo y al resto del país no. Entonces, esta resolución que sacó en el boletín oficial el día viernes el Gobierno Nacional, lo que hace es reconocer un incremental de costos para el AMBA, por lo tanto se incrementan los subsidios prácticamente en un 40% respecto del mes de abril. Entonces, la Nación va a aportar en el primer semestre 332.000 millones al área metropolitana de Buenos Aires y a la provincia de Santa Fe, cero pesos. Lo que estamos diciendo acá y mostrando es la desigualdad profundizada a la hora de la toma de decisión del Gobierno Nacional que no está haciendo más que aplicar una decisión que para nosotros es absurda. Es un gobierno que anunció que venía a cambiar y lo único que hizo fue profundizar una desigualdad que venía consolidándose en el Gobierno kirchnerista. Mostramos los números con Mónica. En porcentajes se aportaba 85% al área metropolitana, 15% al resto del país. No nos gusta decir el interior del país. Es el interior productivo, es el interior que genera trabajo y genera producción. Y eso, por definición del Gobierno anterior, se privilegiaba a un bonaerense o a un porteño a que pague el boleto mucho más barato que lo que paga un santafesino. Bueno, hoy esa discriminación y esa desigualdad se profundizó, es aún peor. De todo el aporte que hacemos los santafesinos a Santa Fe para el sistema de transporte viene cero pesos.